Esperando un sí, esperando un ques Y es que me encantas tanto Se me miras mientras canto Se me pone cara tonta Niña, tú me tienes loca En videos de tercera división Ya llevamos 10 episodios y Imagínate, vamos apenas a la primera temporada De la tercera división, nos falta un mundo Chicos, vean, nos falta este mes Por acá marzo, abril y hasta acá O sea, lo contamos Uno, dos, tres Meses y estos tres partidos Del mes de enero de 2022 Vamos a tratar de avanzar lo más que podamos Quieren más partidos Un resumen más corto de los partidos Lo vamos a hacer, voy a tratar de hacerlo de la mejor manera Para que nos guste a todos Estamos entonces Ya afuera de la zona roja del descenso Nos tocan este mes contra el Sunderland Contra el Morecam Y contra el MK Dons, ok E iniciaremos ya febrero Contra este equipo Que se me escapa el Cambridge United Por acá tenemos más partidos Y más partidos y más partidos, listo chicos Nos queda solo la liga Así que trataremos de avanzar rápido muchachos Con este derby subs Que les voy a mostrar como está Necesitamos conseguir más jugadores Sobre todo los relevos Para la parte defensiva Eso es importante Todavía seguiremos con Orión Rodríguez En este mes En el arco lo ha hecho muy bien Y ya pone en duda A muchos de si debe ser el titular Orión o Brae Ríos Porque si se fijan El tema de Orión y Brae Ríos Están muy parejitos ya en global Así que pues nada Es más rápido Brae Ríos eso sí Como pueden ver los números Pero Orión tiene sus cualidades Muy buenas cualidades tiene Orión Entonces chicos Vamos a darle con el derby subs Si les gusta este contenido Ya saben para que sobreviva Para que siga su curso normal Por favor dejen ahí 11 titulares de likes Muchachos Mínimo Mínimo por favor Así demuestran su apoyo a la serie Como está cansado Ayala Muchachos Vamos a reemplazarlo Y el reemplazante va a ser Me gusta que juegue De Paoli acá Cuando no está Ayala Perdón De Paoli acá no Que juegue de Paoli como titular Y a Antoni por acá como volante ¿Vale? Le vamos a cambiar las instrucciones Porque ya estoy cansado De que se peguen mucho Le vamos a dejar acá Que sean Que las carreras de apoyo Sean equilibrados Y sean libres ¿Vale? Y también lo mismo A Juan José Charri Porque puede ser delantero centro Y puede ser ganar la espalda O la que tenían de acercarse Mejor que queden libres Para que ellos Tomen su mejor decisión Y así vemos Que tan Pues Cuál es su colocación Y cuál es su nivel de Inteligencia Al moverse en el campo de juego Chicos A Juan José El primer partido Y aquí comienza este resumen Muchachos Vamos a ver como sale este video Vamos a poner apoyo también Vamos Derby County Vamos Derby Subs Es que me encantas tanto Si me miras Mientras canto Sunderland Nos visita Derby County En el Pride Park Stadium A jugar Cerremos muchachos Cerremos por favor El camino que no quede libre Que no quede libre Ningún camino Porque es que comienzan a tocar Para buscar Para meter el pase de siempre Este milagro No nos meten ese gol Madre mía En los pies mejor Ahí está Balón de Chambi Voldemort la recupera Por fuera pasa Vamos Vamos Derby Por favor Cacosurda Cacosurda Golazo de Paoli Apareció Derby Lo dije Me gusta Que Derby Que Paoli juegue Cuando no está Allá Al 1 por 0 Que buena definición Pero muy inteligente Ahí Zodiacox Con el pase Y de Paoli está definido Con la que es Con la zurda El palo de atrás Oh que los tomaron mal parados Y los volantes Que Cuidado con los pases filtrados Cuidado con los pases filtrados Apalo Saca Zodiacox Increíble Viste Rubén Que ahora Vamos a la pelota Para Rodri Y ese Rodri Corre Rodri Isma que va Para el fondo Isma que espera Isma viene en el cierre Excelente cierre de Isma Hay que mostrarlo Hay que mostrarlo Y Zodiacox Que hiciste Bueno La pitaron falta O que Afortunadamente Por Zirkin A ver A ver Ojito Otro palazo Socle a Rodri Enre Juan Adelante con Chambi Va Chambi Camino libre Con Voldemort El pase bueno de Chambi Hizo el pase Por donde no se lo esperaban Ahí viene Volde Pase a alguien Ay la embarraste Voldemort Se acabó el primer tiempo Se acabó el primer tiempo Chicos El máximo pase golista De todo el campeonato Está fallo Rodri que va a buscar Espera por aquí Espera por allá Está marcado en re No se mueve en re No se mueve nadie Increíble como se quedan Pegados a la marca Es que esto es Abrumador Y esto es lo que se espera Bien ahí Bueno Ojo Ojo Tienes que matarlo Tenemos que matarlo Vamos Bien allá Rodri La pelota de Chambi Sale Soriano Protege la pelota Soriano Por poco Vamos Que llega en re Ojito Va Zodiacox Saliendo Sale Zodiacox Hacia adelante Ay madre mía Madre mía Pero por qué están por allá Metidos arriba En lugar de buscar los espacios Libres Por qué Por qué Y ese sisma Sale con Zodiacox Vamos Zodiacox Alcázala Pero esto que es O sea Se volvieron pendeos Nuestros jugadores En un momentito chicos Es que es lamentable Los jugadores no se mueven Esto ya es un handicap Terrible No quería decirlo Pero es que toca Parceros O sea Nadie se mueve De sus marcas Nadie busca el espacio Y luego pasa esto Ojito con el pase Ojito 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 con el pase filtrado Vamos allá Ay en serio Las salidas nunca Las salidas nunca son limpias Para nosotros La verdad O sea ya meter el pase Nos salvamos de milagro Estamos salvando de milagro Es que esto ya Es que ya es el gol de ellos Es que deberían meter el gol de una vez Para que se acabe la vaina Ah es que era el gol de ellos Es que era el gol Es que esto es asqueroso Este fútbol Este fútbol es asqueroso chicos Asquerosamente handicap O sea O sea que busca el hueco Ahí está Voldemort Filtra la pasito Voldemort Ay no puede ser No pudo moverse bien Enred Balón arriba Soriano por favor Eso es Soriano Ahí está Volante de Enred El pase era de frente Enred Madre mía Es que esto Esto es imposible chicos O sea cuando Aquí no se puede jugar El fútbol de verdad La verdad de Pichar Onain Onin La verdad la manejan ellos Sienen ellos Sienen ellos Ojito Ahora pítame penalti Pítame penalti O mete gol si quieres La verdad de Rodri Se acabó el partido chicos Parceros vamos a jugar ahora Contra el Morcam Con la nómina que está aquí Rodríguez Guerrero Monreal Amador Dupuy Soriano Ayala Hernández Roblox De Paoli Y Leiter A ver si nos dan jugar En este partido Contra el Morcam Contra las Gambas Vamos de visitantes A ver si podemos sacar Lo que no hicimos en nuestra casa Que difícil fue Contra este Sunderland Quita la pelota Papá Ay no En serio En serio Un jugador que no sé que es No sé Creo que es un Defensor Hace esto Quita la pelota Vamos 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 Que no meten el pase Y nos joden O sea Es que arrancó Es que se han dado cuenta De lo que pasa No sé el 13 Que es Pero eso es increíble La mano de Jabonelli Verón arriba Que buen corte Mr. Ruben Que buen corte Eso es falta Sacale la rojita Papá Sacale la rojita Amarilla nada más Amarilla nada más Y vamos a ver la falta Que cometió Este jugador Del Morcam El 9 Era para Roja Y Carcel Alexio que espera Soriano Muy bien Alexio Haciendo la pausa Ya se metió Se metió Voldemort El pase perfecto Que jugador Tara que armamos Jugada excelente Para que llegue Voldemort Golazo Voldemort Que gran gol De Voldemort Ahí está Quiere más Por eso saca la pelota Que jugador Tara que armamos Que secuencia Pasa el grandota Y aquí si el tanque Pudo El tanque se lo llevó Y golazo Stockton Que está haciendo Stockton Pero otra vez En serio Dos veces la misma Pinchadita de lona Hacia arriba No sé como le llaman A esa jugada Pero Esto ya es Deslumbrante Esto madre mía Matt Calmot Matt Calmot Ojo Atajón de Orión Atajón de Orión Increíble Grande Orión Este Rubén Isma No hay que ver ¿En serio Isma? ¿En serio? Un pinche pase Bueno pero después ya Corrigió el mismo Ah Orión No me hagas esto Orión Me hagas esto Orión De mi vida Bueno La madre Que nos parió Chicos McPake Corre contra Dilan Más rápido McPake Dilan que lo persigue No se les pega No Si meten el otro gol Ya es increíble Atajón de Orión Increíble Lo que ataca este equipo Se había acabado el tiempo Se acabó el partido El primer tiempo Chicos No se acaba El árbitro no lo quiere acabar Los arbitrajes de estos son Adulteradísimos Saca Soriano Y el árbitro Que todavía quiere seguir Que esto Ah bueno Por fin se acabó Sale Mr. Rubén Palón arriba Y ese es Hernández ¿Esto es en serio? La puta madre Juego de mierda Ahora sí Ojo Ojo chicos Que se viene Onelli Viene allá Luka El rebote para aquí Para ellos Y los nuestros tornillos Bueno esto es gol Es que es imposible Jugar a este fútbol chicos O sea Estos equipos juegan mejor Que el Barcelona De Pep Guardiola Del 2009 Asqueroso este fútbol Voldemort Voldemort Si puede Voldemort Ahí está de primeras Excelente Que toque toque Alguien que se meta Por favor Alguien que busque Alexio Que la Madre mía Viene Ganoua Bien allá Bien o mal Hay otro gol Madre mía No es que esto es increíble Madre mía Vaya Vergüenza Estamos pasando contra el Morkam No 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 La manita No Saca En serio Y el rebote Para quien No Maldita sea Que partido Tan asqueroso Chicos Chambi Chambi Dos goles De la honra El último cambio Porque si Charri Por Depaoli No hay más cambios Chicos Y pues nada Que el árbitro Acaba esto Porque hemos hecho El ridículo Contra el Morkam Parceros Juan Ahí Historiano Maneja bien la pelota Vamos Vamos Métase Alexio Métase Pasesote Para Alexio Vamos Alexio Que golazo De Alexio Uno por cero Comenzamos ganando Gol del cinco Señoras y señores Y esto ya Promete un poquito mejor Que buen pase Uy Por en medio De las piernas Del jugador rival Voldemort sigue hinchándose En hacer pases Hinchado a hacer pases Existen dos momentos En el fútbol Y fue cuando Messi le quebró La cadera A Boateng Y ahora La de Voldemort Contra este jugador Mirad lo que hace El jugador se tira Es que no puede hacer más Es el capitán Del equipo rival Ahí va La jugada Y el jugador De una vez Ah no Es que Espera Esperame Esperame Porque creo que Voldemort aparte De meterle un tunelazo Hacerle un servicio De plomería Como diría por ahí Le pega un cabezazo En toda la cara Es un choque Bastante extraño Para que se encuentre aquí ¿Qué es lo que pasa? Bueno Increíble este choque Mike Sheran Se escapó Nuestro jugador Uy Orión ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo soltaste eso? Cuidado Nos pasamos Un momento Terrible ahí La pelota De Chambi Sale Chambi Por favor El despegue de Chambi A ver Chambi ¿Qué va a hacer? Con Enre Juan Lo puso a picar Enre se la pidió Preciso Y ahora viene Enre Viene Enre Excelente Se metió el chiquitito Puede ser Y luego el pase Muy buena la jugada Pero luego el pase Bien perfilado Enre Vuelve y le gana No le puede ganar La carrera Enre Enre lo intenta Enre que se mete Excelente De Gambetta De Gambetta Para Voldemort No te lo puedo creer A ver Se metieron Se metieron Se metieron Se metieron Cuidado El pase atrás Cierre por favor Bien Zodiacox De bombero Como siempre Zodiacox Es este Primeras Vamos vamos De primeras Que corra Que corra Alexio Se viene Alexio Esta es buena Alexio Detuvieron increíblemente Esto es increíble Soriano Vuelta a Soriano Chambi Chambi Que sabe que pasaba Enre Enre que la tiene El pase atrás Para Zodiacox No para Para el jugador Bueno ya me confundí Y Alexio intentó Una de lujo No pudo Era Voldemort El que la intentaba La podía definir La manejamos La manejan ellos Nosotros nos defendemos Y ahí toca El cierre El cierre El cierre Valora el arco Y Sacorion Se va Ya al alcanzado Agota Y si me ingresa Saldaño La jugada La tienen ellos Lo dejaron regado Ay no Ay no Ay no Es solo Es que es el gol De siempre Y todos los demás De espectadores Ahí en la mitad De la cancha Asqueroso Y todos Se metieron Se metieron Se metieron Sacadón De Mr. Ruben Sale Rodri ahora La pelota de Hernández Y ese es Saldaño De primera vez con Voldemort Entregaron allá Pásale Pásale Saldaño Pero el pase Hernández Para quien Bueno chicos Aquí ya pasó El gorro Como se cayó Voldemort Así No entiendo No entiendo Por qué Voldemort Se cayó así Esto es extrañísimo Era un pase Excelente Hernández Bueno Con este Handicap No juega Prácticamente No sé No sé Ni cómo Jugamos Esto Todavía Se queda Parado El equipo Nosotros Nuestros Jogadores Atrás Nadie Va a ayudar A defender Y casi Nos marcan Con el final Cuando el partido Se acabó Hace rato Infumable Este fútbol Infumable Infumable Vamos a ver Si el árbitro Quiere acabar El partido Bueno Acabamos El mes Anterior Con un O sea Es que no sé No sé Qué lo que pasa Con un Fútbol Bastante Malo Por parte De nuestro equipo Pero también Con una Hay que decirlo La jugabilidad Totalmente Horrorosa E infumable De este FIFA 22 Esa derrota Horrible Contra el Morecam También una derrota Terrible En Copa Contra el City Que es más Entendible Y un empate Que creo que No era para Empate Ese partido Pero pues El fútbol De meter Gol No lo metimos Nosotros Y el M. Cadón Si marcó Su gol Y nos empató Se viene El Cambridge Como lo he He dicho Anteriormente Por acá Está el Chesbury El Lincoln El Y vamos a ver Hasta donde podemos Llegar en este Episodio Estaban diciendo Que les gustan También los videos Largos Algunos por ahí Entonces pues Espero que lo disfruten Y estamos Al borde De volver a caer No estoy contra el Tercero Ojo que el Cambridge Ya nos había Bailado Antes Estamos al borde De volver a caer A la zona roja Y eso sería Peligrosísimo De ahí es que Debemos salir Y pues Esta temporada Es para eso Para tratar De salvarnos De esa zona roja En todo caso El Cambridge Es uno de los mejores Equipos del campeonato Con mucha diferencia Sobre nosotros Evidentemente Y pues A jugar contra ellos A ver de que manera Nos comportamos De que manera Se comportan Nuestros jugadores Y ahí está Les voy a mostrar Otra cosa Primero Para que Vean como se va a jugar En el tema De la configuración Porque es que Hay que tratar De hacer lo mejor posible Porque es que Esto lo que les digo Es infumable Y ahora vamos En legendario Todavía el juego Sigue siendo Una barbaridad De absurdo Entonces vean Como quedaron Los sliders Únicamente De la CPU Solo le muevo La CPU Para que se den cuenta Lo voy a pasar Despacio Después ustedes verán Ahí la primera parte ¿Vale? Hasta velocidad de pases Vamos a ir a la parte Después de velocidad de pases Queda así Tal cual como ustedes Lo pueden observar El marcaje y frecuencia De marques Todo esto es para ver Si es que podemos jugar Un poquitito mejor Con esta O contra esta CPU Bueno perdón Y el final quedó así ¿Vale? Esos fueron los movimientos A ver Tratando de que Tengamos un fútbol Si se puede en esto Que es una mentira Un poquito más realista Nómero titular Para enfrentar Al Cambridge United Todavía Silvio Rodríguez Con 65 de global Casi va a igualar a Braille En el próximo partido Braille ya volverá Bueno Y ustedes me dirán ¿Qué opinan? Vamos a jugar contra Cambridge en la casa de ellos Uno de los mejores equipos Del campeonato Nos recibe Y a ver Con qué podemos Defendernos Y si podemos hacer Un buen partido Se desmarcaba bien Enre Juan La pelota de Eric Chambi Eric Chambi Que va adelante ya El pase, el pase, el pase Excelente Pase para Alexio Por favor Defínilo Alexio Defínilo Alexio Madre mía muchachos Alexio Lo que te comiste Siempre ellos cierran De manera perfecta Prácticamente Saca el portero Vamos bien Mister Rubén Hasta allá arriba Para entregar un pase Voldemort Vamos de primera Soriano Métete El portero la tiene Los jugadores De los volantes Allá quietos Esperando que los defensores Se maten solos A ver Buena Puede ser Gol Del Cambridge Es que era buena Hombre Enre recupera No, todos los Recuperan ellos Todos los rebotes No para ellos Vamos dos El reportero La regalona Chambi se vio muy encima Y la desperdició Totalmente No se lo esperaba Chambi Con más ganas Que con definición Quien se mueve Quien se muestra Cuidado La manejan allá O no El centro Y autogol Bueno Es que no No tiene nombre Esto hombre De cualquier manera Vamos para abajo El autogol El autogol El infortunio De Mr. Ruben Chambi para Enre Ya pasó Enre Vamos de primeras Enre Goldemore por favor 1-1-1 Gol de Enre Gol perdón Gol de Enre Gol de Voldemore Y de fuera de lugar La madre Que nos parió Chicos Para aparecer Ahora Aguanta ya Se viene cerca Al área Esto ya es F Tremenda F Atajón de Orión Charry por Leiter Para arriba Cuidado Cuidado Ahora Ahora el balón De Chambi Voldemore Ya pasaba Leiter Buena Buena Alexio Marca el gol De la honra Alexio Por favor Está ahí Soy a Cox La maneja Ahora Alexio Último De uno de los últimos Compases del partido Ese es al daño Pasa Leiter Viene Leiter A ver No pudo Leiter escaparse Se viene Williams Y creo que el partido En cualquier momento Pues se va a acabar Solo dieron dos minutos De adición La recuperación De Saldaño Vaya partido Más desastroso Entramos en zona De descenso Nuevamente Posición número 21 Con 33 unidades Nos toca Contra el cuarto Clasificado Que es el Chersbury Y esto está Pinta mal Pinta bastante mal Por la forma En que estamos jugando Vamos a ver Los cambios Que tenemos que hacer Para este partido Chambi va a salir Va a ingresar Hernández Allala que está Bastante cansado Ya sabemos cuál es el cambio De Paoli De Paoli por acá Hernández juega Perdón Por acá no Hernández juega mejor De MC Entonces ahí queda bien Seño va a jugar acá De volante De Paoli un poquito más Por este costado Y pues nada Con esta nómina A jugar este partido Completamente difícil En Monreal está Cansado Así que va a estar Ahí es Rugo Jugando Como lateral Vale Bueno como lateral Creo que no le gusta mucho Vamos a poner como defensa izquierdo Queda un poquito mejor Y ahora sí chicos A jugar el partido Contra el Chesbury Cuarto clasificado De la liga En nuestra casa Esta lucha Para salir del descenso Que es el objetivo Va a estar complicadísima Bastante complejo Va a estar el tema Pero vamos a seguir Intentándolo Ahora contra otros De arriba Definitivamente Son partidos Muy complicados Ojito Ojito con el ataque La maneja por aquí Por allá Bueno hasta que lo consiguieron El huequito Por el mismo lado Y siempre Ojo vamos Mr. Rubén Sacala El balón Le rebotó Y la pelota La tienen ellos todavía Otra vez Mr. Rubén La salida es buena Salga Mr. Rubén Vamos con R Vamos con R Va para adelante Corra 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 Jonathan Ahí sale Rugo El pase es bueno Para Hernández Ahora tiene Anthony Ya se metió Voldemort Buena pero el pase Malísimo Centro de enredo Voldemort Cabezazo Rebote Es penal Es penal No lo pitaron Vamos a ver la jugada En cámara lenta Es penalazo Sobre Mr. Rubén Penal sobre Mr. Rubén Van a ver Ahí Es penal Es penal Como lo quieran ver Mira mira lo que hace El capitán Del equipo Del Cherbury Van a ver como levanta A Mr. Rubén Aquí la va para atrás Y la va a rodar Penalazo El árbitro se lo comió todo Con el balón Balón atrás Ojito Cuidado Cuidado Uy como la manejan Como la manejan Como la manejan Atajadón de Orión Increíble Vaya manotazo Salvador de Orión Ahí está Una vez más Uff La hizo bien Bennett Ahora por ahí Cuidado Takaso Y está solo Bueno la de siempre La de siempre Atajadón de Orión Ese tampoco Ahora viene Bowman Bowman a ver si puede Contra Soriano Isma cerrarlo Bueno no pudo Isma Orión Increíble Lo que está haciendo Orión En este partido Es de no creer Todavía no volvió Braille El técnico Quiso poner a Orión Otra vez más Y como responde De manera fenomenal Ahora Vela Uff que bien hizo Vela Ay ahora Soriano Marcando a Voldemort Madre mía Las carencias Vamos Orión Salvanos Orión Increíble Monstruo Miren Observen primero Aquí está jugada En cámara lenta Lo que Lo que pasa Entre Soriano Y Voldemort Es increíble Que se marquen Entre ellos mismos Increíble Ahora miremos Lo que hace El parcero Orión Aquí el pase El 9 Del Chesbury Y esto es increíble La atajada La atajada En primer plano Luego En primera instancia Y luego la segunda Cómo pone todo el cuerpo Para proteger De manera fenomenal Increíble El Orión Hernández Entrega ahora Para Jonathan Está habilitado Enre Enre ya pide La pelota Ahí viene Viene Enre Lo marcan De cerquitita Ese es el rugo La pelota atrás Deja para Hernández Ahí está de primeras Vamos Vamos Anthony Vamos Anthony Con Dylan Otra de Dylan El zurdo Ahí está Creo que está habilitado Creo que está habilitado Está habilitado Está habilitado Por favor Díganme que sí Está fuera de lugar Soriano Se acaba el primer tiempo chicos Pidiendo la pelota adelante Falta desde atrás El árbitro Le va a sacar Roja Tómalo Para que aprendas Soriano por Monreal No, no me convence Esa todavía Uff Qué falta Temeraria Para Soriano A ver ya Ya está Voldemort Excelente La pedía Voldemort Ahora para Anthony Rompele el arco Anthony Atajón Del portero Marossi Atajón De Marossi Reinaldo Yenta Que no lo puede creer Buena jugada El bot patiño Quedeño Le pegó Como venía la pelota Casi saca El defensor Pero el portero Sí voló Bien Jonathan Este es Enre Balón Para Voldemort Ya se metió Se metió Se metió Hernández Por favor Definir Colombiano Atajón De Marossi Lo que está tapando Este portero Madre mía Este portero Está tapando Infernalmente Era gol De Hernández Zodiacox Va a la marca Bien Zodiacox Como roba Bien Zodiacox Robando Y nadie llegó Al apoyo Nadie llegó Al apoyo Hasta que Orión Ataja Increíble Nadie vino A buscar El apoyo De Zodiacox O apoyar A Zodiacox Remató Y se atajó Orión Nos salvamos De milagro Los cambios Todos los cambios Se ingresan Al Monreal Rivera Echambi Se van El rugo Charri Y nuestro Otro Parcerito A ver Se me escapó Se me escapó Velocidad de Eric Esa buena Eric Entregó para Leiter Ya pasó Eric Ese pase Buenísimo Eric Con zurda El rebote El portero Increíble El portero Increíble Este partido Prácticamente Este partido Era para ganarlo Definitivamente Contra uno Los de arriba Pero es que Las marcas Es para el que yo necesito Para el que ustedes quieran Fue el lugar de ellos Últimos tres minutos Últimos tres minutos Tenemos uno más Tenemos que ir a buscarlo Ahí está De primeras Bien 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 La dejó pasar Anthony Ahí está Voldemort Por fuera Por fuera Por fuera Por fuera Por fuera Que estén Solo 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 No Pero es que No estaba Tenía que estar Ahora tiene Leiter Balón para Voldemort De primera Ya Que se acabe El partido 0-0 Chicos Ni un triunfito Ni un triunfo Llegamos a la jornada Número 33 Contra Lincoln Que está 19 Me hago ahí Apenas un punto Bueno Está igual que nosotros En puntuación 34 puntos Si lo pueden observar Acá abajo Ellos tienen Dos partidos Menos jugados Y Ese puntito Nos sirvió Para salirnos Otra vez De la zona de descenso Así vamos a estar Los directivos Que estén Muy contentos Que llegamos Pero vamos a Seguir intentándolo Miramos entonces Como va Hasta el momento Este episodio Con cinco partidos Jugados Contra El Sunderland Morecam M. Cadons El equipo del Cambridge Y el Chersbury Ahora está contra el Lincoln Este partido Pues a priori Si o si Deberíamos ganarlo Siempre Gafándola Con esos comentarios Pero vamos a Esperamos que está bien No El cambio ahora Va a ser De Soriano Por Jonathan Uy pero es que Jonathan está Supremamente Agotado A ver mira Entonces juguemos así Mejor Nos quedamos tal cual Y como estamos Vale El partido Creo que por ahora Orión va a seguir siendo El titular Hasta que algo pase No sé como le vendrá Es que viene haciéndolo Muy bien Cuando tenga la oportunidad Bray Tendrá Que demostrar Que merece ser titular Otra vez Vamos a jugar Contra el Lincoln Este partido Debe ser Vamos a agafarlo Otra vez Este partido Debe ser El Partido En el que Volvamos a una buena Rachita Arranca el encuentro Voldemort Voldemort De afuera Se anima Y atajadón Del portero Ya comenzaron Los porteros La maneja Melbour A ver si podemos Manejarla Zodiacox El balón Que no lo que va a detener Zodiacox Y se viene Melbour El lateral Ojo en el pase Que jugador Otra vez Otra vez Que manejan Bishop otra vez Se sacó a Zodiacox Como si nada Ah bueno Enrejuan La pelota Ahora de Zodiacox Voldemort Esta de Voldemort Es buenísima Voldemort Que buen gol Tanque Gol 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 Y Voldemort Apareció En Lambert Nineteen Señoras y señores Gol de Voldemort Que buena jugada Estamos hablando Que vuelve a ser El tanque Que conocemos Mira, mira, mira No se deja ganar No se deja ganar Con sus brazos Abre también La posición Y define Gran gol De Voldemort El partido Uno por uno Ojo La presión es nuestra Puede ser buena Recuperación arriba Puede ser una buena Recuperación ahí Vamos Voldemort La presión de Soriano Y Voldemort Pasa para quien Para Chambi Se viene el bueno De Chambi Ya se metió Soriano Esta puede ser Soriano define Fine Golazo Así se hace Equipo Soriano Uno de los más goleadores Es increíble Lo de este volante Recuperación Increíble Y que bien Chambi Como la manejó Se movió muy bien Soriano Y definió su hurda Mejor que cualquiera Mejor que cualquiera Los delanteros Por eso es uno De los máximos Colegadores del equipo Muy bien Muy bien lo del pelirrojo El equipo se repliega Espera Espera el equipo La presión es nuestra Otra vez Arriba Bien Se daño Anthony Ya para Voldemort El pase El pase Se salvó El equipo De Lincoln A ver La manejan Ellos Se viene otra vez La presión Nuestra Puede ser la recuperación Ahí está Bien Qué increíble Rebote Qué increíble Rebote Para ellos Increíble Rebote Vamos Es que esto No lo puedo creer Gol Dos a dos Soriano Para Amador Isma Ahí está Alexio Se metió Voldemort Por favor Definila Ay El pase Era tremendamente Bueno Soriano Por la mitad Del campo Ahora tiene Soriano Verticaliza Ya lo hace Ese es Voldemort Se maneja muy bien El equipo rival Ahora tiene Soriano Otra vez para Voldemort Voldemort De afuera Zurda Al arco Rebote Pero Meir la maneja Para atrás Para Bishop El centro Saca Bien Mr. Ruben Bien no Bien no Esto es ya Gol Esto es ya Madre mía Es que vuelo Gol Nos salvamos Pero Soriano Por favor Desperta Esta es buena Para ellos Nosotros tenemos Que defendernos La maneja No la sueltan Bien Mr. Ruben Enres Salió mal El partido Se acabó hace rato El árbitro Hasta que marque El Lincoln Hasta que marque El Lincoln Nos salvamos Pero falta ellos Sacan allá Arriba Casi nos marcan El gol Increíblemente Esta jugada Tiro libre No pudo Anthony El 18 por poco La clava Al ángulo Para Henry Que está bien Bien Desmarcado Vamos ya Ya que pase Para Alexio Alexio Que puede marcar Un golazo El rebote No No pudo marcar Alexio Increíble Opción Que nos desperdiciamos La tiene Henry Otra para Soriano Ahí está Solito Alexio Ya pasó Henry Esta es buena Para Henry Henry que es Tiene picardía Ahí está Alexio El primero Chambi Chambi mete Finilo Gol Toma Rebote también Para nosotros Gol Y esta vez Eric Chambi Porque fue el que se animó A tirar a la puerta Señoras y señores Que buena opción De gol Bueno Que buena opción De gol Que buen gol Ahí se dio Toma Para que aprendan Ojo con el cierre Nuestro Buena Buena opción Salga Alexio Muy lento Alexio Pero la hizo bien Que bueno Compensó su lentitud De velocidad Con un buen manejo De balón Ahí se viene Para Voldemort En la jugada Esta es buena Viene Voldemort Que buen freno Vamos tanque Se la sacó El portero Nuevos cambios Hernández y Saldaño Adentro Se van Chambi Y Voldemort Se van dos históricos Magraindolls Cuidado con el Ay la jugada La jugada La jugada de siempre La jugada de siempre Ya la armaron Vienen más contra nosotros Más contra nosotros El pase misterioso Ahí está Tajo de Orión Increíble Lo que acaba de salvar a Orión Un cambio para quemar tiempo Se va Zodiacox Ingresará Luka Dupuy Lo que acaba de salvar a Orión Es de manera Es algo increíble Puede valer 3 puntos Valiosísimos Válganme la redundancia Se acabó el partido Chicos No se acabó El árbitro No lo acaba todavía 3 minutos de edición Hasta que empate Lincol La pelota de Luka Dupuy Sale Luka Valona ya para Jugador Anthony Anthony que entregó Con Saldaño Si viene Saldaño Pasa Soriano Uno de los grandes De este partido Soriano Con que pasesote Para Enre Definilo Enre Gol Nos tocó a nosotros Esta vez Grande Gol 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 Y el partido De Soriano Alguien quiere hablar De el partido Soriano Soriano hizo un partidazo Por donde se le vea Que pase el que mete aquí Soriano Y luego Enre Aquí definió de gran manera Gran definición De nuestro número 28 Y el partido Sellado a nuestro favor Ahora si 3 puntos A la bolsa Señores y señores Para seguir Afuera de la zona roja El descenso de árbitro Lo puede acabar Ahora si GG Bueno parceros Este episodio ha estado Bastante largo En cuanto a partidos 6 partidos Para este Y terminamos Con una victoria Era justo Y necesario Entonces Vamos a ver Como quedamos En la tabla de posiciones Nos van a quedar Primero que todo 3 partidos Para terminar En febrero Contra el Cheltenham El Wigan Y el Accrington La tabla de posiciones Salimos Y el objetivo Y el objetivo Se está logrando Hasta el momento Después del partido Contra Que sigues Contra el Wigan A ver Donde está el Wigan Lo vamos a buscar Rápidamente Está séptimo Obviamente Peleando por ingresar A la zona A la zona De playoff Y el último Rival de este mes Está Quinceavo El Accrington Que tiene 40 puntos No está tan lejos De nosotros Así que Los partidos Que se vienen El mejor dicho El partido Que se viene El Cheltenham Es uno de los que Debemos ganar Si o si Gran partido Sellamos con gran victoria Este episodio Les vamos a ver Como están las medias O globales De nuestros jugadores Para que ustedes Se den cuenta Y vamos a sacar Vamos a poner de una vez A Bray Que ya está perdiendo Forma y todo Lo vamos a poner De portero Suplente Ustedes me dirán Si Bray Ríos O Que hacemos Mejor dicho Bray Ríos U Orión Orión o Bray Ríos Porque la verdad Lo de Orión Ha sido magnífico Pero O como O si lo alternamos Si los ponemos Uno y uno A ver como se portan Como se comportan Como les va El rendimiento Y bueno chicos El Jugador que más global Tiene en este momento De nuestro equipo Es Voldemort Con 67 No sé cómo hace Para subir tanto Pero es el que más sube 67 de global El que menos tenía Global De nuestros suscriptores Era arriba Y ya tiene 59 Ya casi llega a los 60 Poco juego para él La verdad Y bueno Ahí tenemos a nuestros canteranos Hasta la próxima Se cuidan Bye Subtitulado por Jnkoil